un saludo para toda mi gente donde quiera que se encuentren hoy es un día muy especial 31 de diciembre y quisimos compartir con ustedes el vídeo de cómo vamos a preparar un lechoncito asado en la caja china todo esto está siendo muy improvisado así que les pido disculpas si ven algún ruido o algo porque estamos en el patio pero no quisimos perder esta oportunidad de poder compartir con ustedes esta experiencia así que vamos a comenzar con todo lo que es la preparación para el adobo vamos a necesitar los siguientes ingredientes una y media copa de jugo de naranja agria una cucharadita de comino una cucharadita de pimienta negra recién molida dos cucharadas de orégano dos cucharadas de sal y una copa de dientes de ajo así que ahora vamos a hacer lo que es la preparación del adobo bueno a continuación lo que vamos a hacer es preparar el adobo que le vamos a inyectar a la carne vamos a ponerle el orégano que son dos cucharaditas de orégano le vamos a poner una cucharadita de comino el comino es algo que si quieres se lo pueden poner si no no se lo ponga una cucharadita de comino el jugo de naranja agria que es una copa y media de jugo de naranja agria para las personas que no pueden conseguir la naranja agria lo que pueden hacer es usar el jugo de naranja dulce con el jugo del limón verde entonces ahora le vamos a poner el ajo es una copa de ajo la pimienta negra una cucharadita de pimienta negra recién molida esto más o menos también lo pueden poner al gusto y más o menos dos cucharadas de sal porque como vamos a inyectar la carne entonces la carne no va a perder mucho lo que es la sal que está dentro siempre va a perder la que se le pone fuera pero no la que se le pone dentro entonces nos vamos a querer que nos quede muy salada la carne así que más o menos yo pienso que con esta cantidad va a estar todo bien para estar a punto de sal ahora lo vamos a poner en una batidora o una licuadora como ustedes le digan lo vamos a moler muy bien para entonces poderlo inyectar en la carne ahora ya lo tenemos listo para entonces inyectarlo bueno a continuación lo que vamos a hacer es comenzar a inyectar lo que es la carne estoy haciendo lo que es la mitad de un cerdo es bien fácil lo vamos a ir penetrando hasta que llegue al hueso siempre sin tocar lo que es el pellejo siempre es mejor de esta forma o sea a mí me gusta hacerlo así inyectado debido a que lo que le vamos a inyectar dentro eso siempre se va a quedar dentro o sea todo el condimento que le estamos poniendo se va a quedar dentro y así lo vamos a ir haciendo completamente a toda la carne le vamos a ir poniendo y vamos a ir echando hacia atrás y de esa forma la carne nos va a quedar súper rica bien sabrosa con mucho sabor así que así vamos a continuar en las piernas principalmente que son las partes que más nos va a llevar siempre tocando hasta el hueso y después que ya inyectamos bien la pierna lo que hacemos es que la vamos a dejar de un día para el otro sencillamente para que coja bien todo el adobo y eso hace que nos quede súper delicioso siempre lo que no podemos hacer es que no toque es lo que es el pellejo la parte de abajo ok hay que irle inyectando con mucho cuidado bueno después de ya haber inyectado completamente el puerco entonces lo que vamos a hacer es que el resto se lo vamos a poner por encima pero quiero explicarles algo la parte de aquí de las costillas se pone de esta forma así hacia lo que es la coste el costillar sin tocar lo que es la parte de aquí del pellejo o sea vamos a ponerle el líquido dentro de las costillas sin tocar el pellejo ok que no se les olvide esa parte cita entonces ahora lo que nos quedó entonces se lo vamos a poner por encima y lo vamos a juntar bien o florotar para que así también se nos integre más lo que es todo este sabor así de esta forma lo vamos a bañar bien bañadito esto tiene un olor mi gente riquísimo entonces después lo que vamos a hacer es dejarlo así adobado completamente hasta mañana porque lo vamos a hacer en la caja china vamos a hacer este año un poquito en caja china así que estamos aprovechando la la oportunidad para compartir esta preparación con ustedes ahora hasta mañana bueno como pueden ver ya tengo ya lo que es la carne o el puerco el cerdo o el marrano el macho no sé cómo ustedes le conozcan en su país puesto en la parrilla para ponerlo directamente ya en la caja china esto se nos va a demorar más o menos unas cuatro horas tres horas y media cuatro horas en cocinarse mientras tanto lo que vamos a hacer es que cuando según vaya haciendo el proceso les voy a estar grabando para que ustedes vean exactamente cómo es el proceso de hacer el cerdo en la cajita china así que ya vamos a ponerlo para la caja china comenzamos bueno ya tenemos aquí puesto el cerdo en lo que es la caja china siempre debemos a ponerlo con el pellejo hacia abajo para cocinarlo lo último que hacemos es para lo volteamos cuando ya esté completamente cocinado para que entonces el cuerito nos quede crujiente pero ahora entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a poner entonces el carbón en la parte de arriba que ya lo tenemos ahí preparado para ponerlo arriba y comenzar a cocinarlo bueno como pueden ver ya hemos volteado el puerco ya lo hemos puesto con la piel para arriba para entonces que nos quede bien tostado ahora le vamos a poner agua con sal esto nos va a ayudar a que el pellejo nos quede mucho más tostado ok le hemos hecho ya unos cortecitos para que así bote un poco más también la grasa y nos quede más crujiente todavía cuando hacemos esto lo que hacemos entonces es que vamos a elevar la temperatura también le vamos a poner más fuego más carbón para que entonces el pellejo se levante quede bien 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 crujiente un poco de agua con sal no se les olvide y esa es la técnica si lo bañamos bien con agüita con sal y esto mi gente tiene un olor que ustedes ni se lo imaginan riquísimo así que ahora fuego a la para que entonces ya termine de de ponerse crujiente bueno mi gente miren cómo ha quedado mi lechoncito para disfrutar este día 31 bien crujiente están oyendo miren bien crujiente está así que ahora vamos a disfrutar de estas delicias ok esto queda espectacular escuchen como cruje muy importante espero que les guste este vídeo y si es así bueno déjenme sus comentarios suscríbanse a mi canal y los espero en el próximo video muchísimas gracias